Me molesta cuando la gente te dice lo que quieres escuchar y luego a última hora te dice lo que ellos realmente piensan. Vamos a ir a comprar un cafelito para más. Bueno, nos tenían que dar las llaves del piso. Nos lo confirmaron el lunes cuando fui a pagar el cheque, que ese día grabé el vlog también. Hemos mandado un mensaje esta mañana a las 7 de la mañana cuando pause iba y acaba de contestar a las 11 y un minuto. Habíamos quedado a las 12, ¿vale? Hoy. Que tienen que arreglar una cosa más y que no nos pueden dar las llaves hasta mañana, que es como una cosa más se puede arreglar, me puedes dar una hora. Me puedes decir que nos vemos esta tarde, esta noche. O sea, esta noche para ellos puede ser las 5 de la tarde. Ciertas cosas se podían quedar allí ya, como ciertas cosas que no queremos meter en el camión porque son más delicadas o así. Yo llevaba maletas y luego esta tarde llevábamos más maletas, entonces la ropa ya se quedaba allí. Voy a empezar el día a las 11, llevo desde las 6 despiertas. He estado subiendo un vídeo, he ido a tomarme un café, he estado hablando con esta mujer, toda la pesca. Cosa que sí puedo hacer es quitar lo que queda en el cuarto de Noa, que son las cortinas, terminar la cocina. Anoche pedimos pizza porque teníamos algo que celebrar. Ya os contaré cuando sea un poco más oficial. Tengo pizza, trozos de pizza para comer, y esta noche se pide o se va afuera o lo que sea, pero me voy a acabar la cocina ya. Las típicas cosas que no sabes dónde meter es lo que más odio de las mudanzas, cuando te quedan chuminadas así, que es en plan, ¿dónde meto esto? ¿Qué hace gracia, chamino? Está complicado. Voy a tomar por saco. Menudo boquetazo tú. Se la ha da pañera. Dato curioso, ¿os acordáis cuando compramos esta silla que no sabía bien si me la quería quedar en este color o en beige o en gris, no me acuerdo? Tenía la etiqueta. Es de Tommy Hifiger. Otro dato curioso es que Tommy Hifiger tiene muebles. Y también Dona Cara en New York, también he visto. Y no sé qué más. Calvin Klein tiene almohadas de cama y cosas así. Y bueno, esta decían que costaba 500. En el Home Goods y en el TG Maxx y todo esto, te pone como el precio original, pero en realidad no es el precio original. Y muchas veces en las etiquetas de la marca, esta es la etiqueta del Outlet y esta es la etiqueta de la marca, muchas veces aquí se te pone el precio, pero esto es como que se hace un estimado. Y te pone que el estimado era de 500 y nos costó 245 en sale, ¿no? Como en trabajas. Y la verdad es que estoy súper contenta. A veces me hubiese gustado que tambalease para arriba y para abajo. O sí, pero es comodísima. Tumba entera y todo, es muy cómoda. Estoy contenta con ella y el color creo que es súper acertado para un cuarto de niños. Hay veces que miro en Pinterest y me gustan los cuartos de niños así como más neutrales y no sé qué, pero yo estoy contenta con que el cuarto de Noa tenga un montón de colores porque al final es un cuarto de niños. No tiene que ser un cuarto que haga match con el resto de mi casa o con mi gusto, sino que es un cuarto de niños. Y yo quiero que se sienta que es un cuarto de niños al entrar. Se me ha descuadrado el día y ahora estoy como sobre la marcha reorganizándome. Otra cosa que no creo que meta en una caja es el Moisés. No sé bien dónde ponerlo, pero lo tengo que quitar de aquí para desmontar las cortinas y a ver si este niño se quiere bajar de la mochila porque esta mañana no ha habido manera. Quería estar encima mío. ¡Sorpresa, Noa! ¡Hay un espejo! ¿Qué pasa con este niño tan bonito? En la época jurásica vivió. Media magdalena más tarde y un par de paquetes de la cocina más tarde. Ya me he venido a la cocina, he estado aquí con Noa, con mis padres y no me he traído la cámara porque he estado con el teléfono. Pero bueno, he dejado un poco la habitación de Noa porque quedan cosas grandes tipo el colchón de su cuna grande, las maderas de su cuna grandes. Llegan como varias cosas que son grandes y que yo creo que entrarán los de la mudanta y se las llevarán y listo. Entonces me he venido a la cocina porque digo lo que más prensa me da es la cocina. Mi madre me ha dicho haz lo que más prensa te dé ahora sí cuando estés cansada te queda lo que más te guste, ¿no? Dentro de lo que no te gusta. Entonces estoy haciendo eso. Voy a vaciar la cocina, le van a dar por saco a todos y esta noche no comemos, pues esta noche no comemos. O sea, no voy a dejar esto para mañana porque es que no me gusta la cocina. Total, que ya tengo aquí una caja que no os puedo enseñar porque ya tengo cosas dentro y pues eso, voy a seguir metiendo. Me quedan las especias, me quedan las tazas, algunos vasos, bowls, algunos platos que dejé fuera el otro día, tostadoras. Voy a tener que ir a comprar más cajas creo porque tengo esta. Dos, tres. Bueno, tengo dos y media. A ver si me cunde y a ver si no tengo que ir. Por supuesto el lavavajilla es sucio y tarda un santísimo siglo en acabar. Una media de la tarde no ha sido durmiendo y aquí tengo tres trozos de pizza de ayer. Los voy a meter en la fridora de aire que salen súper bueno, bueno, como del horno. Voy a comérmelo tranquila antes de seguir. Empezar la siguiente caja. Tengo el lavavajilla puesto. En lo que acaba y no acaba avanzaré con lo que me queda de comida en la cocina. O sea, afuera de la nevera y mañana por la mañana en una bolsa meteré lo de la nevera y en la nevera del camping meteré lo poco que me queda en el congelador. Creo que me estoy agobiando en plan de que todavía veo muchas cosas. Entre que me he puesto en el teléfono, con Noah, con... Me cunde. O sea, se ven cosas hechas. Pero es que es eso. Hay muchas cosas por medio. Al menos a mí me cuesta centrarme, ¿no? Como que me gustaría ir sacando cosas e ir recogiendo. Pero como ahora está todo, las cajas, la ropa que usamos, los juguetes de Noah están medio recogidos, medio por el medio. Como hay muchas cosas. Y eso me... O sea, me agobia el desorden. Pero bueno, nada que no se haya hecho antes, ¿no? Esta es la quinta mudanza, creo. Ya no tengo platos. Me toca comer... de la caja. Uf, crema. Estoy editando mientras el vídeo que estoy grabando hoy. Porque si no, es que no me va a dar tiempo. Así que... Venga. Este mensaje va para todos los que no forman parte del club de la tonta al bote, ¿vale? También sirven para guardar velas de cumpleaños. En esta cesta tengo esas velas, estas velas también que pidió Pau un paquete en Amazon una vez que vinieron 500, un 8 para cuando cumplamos 38, un 3 para cuando cumplamos 32, un 2 para cuando cumplamos 32, también tenemos un 2 para cuando cumplamos 32, un 7 para cuando cumplamos 37, y tenemos uno del primer cumpleaños de Gigi para cuando no va a cumpleaños. Vitaminas mías del pelo. Más cositas para la caja. Mi niñito más bonito va de paseo en canoa, en canoa. Yo creo que eres el único al que le gusta como canto. Ha llegado un momento. Hoy agradecería una abuela, una tía, una amiga, alguien. La cocina es interminable, o sea, yo no sé lo que os he dicho antes. Las típicas cosas que no sabes dónde meter, ¿con quién habla mamá otra vez? Esta mujer, ¿por qué habla sola? Que alguien se lo diga a este niño. La de las llaves no contesta. Estamos dando por hecho que hoy ya no va a ser. No he ido por leche, o sea, que tampoco tengo para tomarme un café y quiero otro café. Necesito otro café. Así que creo que me voy a salir a tomármelo. Y no sé si ir al súper a comprar cosas de limpieza porque otra cosa que hemos contratado ha sido una mujer que nos recomendaron Revijose para ayudarnos a limpiar, para que todo sea más rápido. Sobre todo, cocina en profundidad y baños en profundidad. Es como cuando vinimos a esta casa y cuando llegamos a la otra casa nos dijeron que iba a estar limpio y nunca estuvo limpio. No, a mamá se pegó un palizón y en la otra casa estuve tres días solo para la cocina. Y yo con el niño, o sea, no podemos, yo no me puedo emplear a fondo como me gusta a mí, el azulejo, armarios por dentro, todo, la mudanza y el pobre Pau también trabaja entre semanas. Entonces es como para quitarnos peso, los movers hagan todo el trabajo pesado. La mujer esta la hemos llamado sobre todo para baños y cocina. No va a haber muebles ni nada, o sea, que va a ser literal limpiar a fondo lo que hay y ya nosotros colocar sobre limpio y así para, no sé si os he dicho que Pau se ha cogido el día de vacaciones mañana, el viernes. Entonces mañana nos mudamos, sábado nos medio organizamos y el domingo medio descansamos, ese es nuestro plan. Así que bueno, creemos que es un dinero súper bien invertido para hacer el proceso más rápido y hemos estado como viviendo con caja y con desorden dos semanas casi tres semanas. El llegar allí no sea tan tormentoso. Creemos que es un dinero muy bien gastado. El último paquete que va a llegar a esta casa, yo creo, sí. Está este dinosaurio, vale, y luego es un dino book, un libro de dinosaurios y te vienen todos los dinosaurios como cositas, ¿no? Para tirar. Esto imagino que venía aquí dentro. Luego aquí viene un espejito, aquí viene una colita, aquí viene la crestita, diferentes texturas y hace ruidito. Ha terminado la lavavajilla, estoy haciendo la última caja que tengo, cuando llegue Pau vamos a ir a por caja y a comprar cosas para la limpieza y lo que hago en las cosas de la cocina es que siempre en la otra mudanza puse los trapos de la cocina este año, los trapos de la cocina los he metido con la sábana porque los tengo en un armario en esa habitación. En esta mudanza estoy poniendo las cortinas que quito hasta mañana al fondo y así como que amortigua un poco, ¿no? Espero. De acuerdo, reproduzco el fotógrafo. Ya estamos aquí 7 y media de la tarde Pim, 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 pim Sí, ¿y Jenny? No tienes mucha gana, ¿no? No venimos a por plantas, venimos a por cajas y a por productos de limpieza. ¡Gordita! Esta mujer no ha dicho este producto. ¡Gordita!